Sistematizar los procesos de innovación en las pequeñas y medianas empresas de la construcción es lo que han conseguido investigadores de la Universitat Politècnica de València a través del análisis en profundidad de una empresa que solicitó el asesoramiento de la universidad. Hace diez años, el Ministerio de Fomento incluyó en los pliegos de licitación de obras incrementar la puntuación de aquellas empresas que favorecieran la innovación tecnológica en sus procesos. Este fue el inicio de la investigación de la UPV, base de una tesis doctoral. Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción innovan, pero con improvisación, porque los tiempos de entrega de la obra impiden la planificación. No tienen tiempo porque la producción es, por así decirlo, fundamental en la empresa y acaban por no documentar y por lo tanto por no transmitir ese conocimiento. La investigación realizada en la UPV demuestra que el proceso de innovación es un proceso de gestión empresarial que puede sistematizar. Otra clave del estudio expone la necesidad del cambio cultural de los directivos de las pymes para darse cuenta que la innovación empuja la competitividad del negocio. Es como si un leñador estuviera todo el día cortando árboles y no le dedicara cinco minutos a afilar el hacha. Al final la productividad baja y por tanto la competitividad también. Los resultados de este estudio se han publicado en artículos de revistas internacionales indexadas en la Web of Science. En España la innovación en las empresas constructoras está regulada a través de las normas UNE 166.000 que otros países como Portugal y Colombia ya están implementando.